El Valle de Chalco, México, el Universal. Guión Nadie sale sin botas, lo saben niños y adultos. Guión Nadie sale sin botas, lo saben niños y adultos. Guión Nadie sale sin botas, lo saben niños y adultos. retire el líquido que está en el interior del centro escolar para reanudar actividades.